Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio